Si me viste mirando, ¿por qué te dio por mirar? Y el color de tus ojos me dejó ahí clavada Te pongo un minuto pa' invitarme a bailar Y bailamos toda la noche hasta la madrugada Desde ese día solo pienso en ti Y tú me llamas de lunes a domingo Diciendo que quieres todo de mí Y yo respondo que sí, que sí Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras bonito Hago lo que sea, hago lo que sea Contar lo que sea contigo Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras bonito Hago lo que sea, hago lo que sea Contar lo que sea contigo Contar que me quieras pero a tu manera Quedémonos solitos como en cuarentena Está lejos de ti, eso no sé si pueda Porque estas ganas nunca van, solo se quedan Báilame, como bailamos en la playa Aquella vez, acércate Desde ese día solo pienso en ti Y tú me llamas de lunes a domingo Diciendo que quieres todo de mí Y yo respondo que sí, que sí Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras bonito Hago lo que sea, hago lo que sea Contar lo que sea contigo Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras bonito Hago lo que sea, hago lo que sea Contar lo que sea contigo Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras bonito Hago lo que sea, hago lo que sea Con todo que sea contigo Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras bonito Hago lo que sea, hago lo que sea Con todo que sea contigo Ay, qué peligro, ay, qué peligro me lleva Ay, qué peligro que tiene Marielena Ella te baila una rumba, ella te baila una plena Ay, qué peligro que tiene Marielena Suavecita como dice Ay, qué peligro que tiene Marielena Ay, qué peligro, qué peligro esa morena Ay, qué peligro que tiene Marielena No me vaya a molestar, compay, que la noche está muy buena Solo dejenme bailar con mi linda María Elena Ay, qué peligro, ay, qué peligro, maya